El asunto de la llegada de inmigrantes a Lanzarote será abordado por la FECAI el próximo jueves. Así se evaluará la actuación que le corresponde al Gobierno de Canarias, mientras se espera por la colaboración del Gobierno Central, al que le compete la vigilancia de las fronteras insulares. Sí, en teoría funciona, pero a nosotros no nos advierten de que están viniendo esas pateras. Una vez en las costas conejeras, el 50% de los inmigrantes no acompañados que llegan a la isla declaran que son menores, a la espera de que se les haga la prueba ósea, que lo acredite y permita al Cabildo pedir traslado a centros de acogida de otras islas. Hace falta darles asistencia in situ, ya que los resultados de las pruebas tardan. Todas esas pruebas que se supone trasladarlos desde donde ellos se encuentran al hospital, porque se tienen que hacer dos radiografías, una de la muñeca, otra de la mandíbula, luego hay que llevarlos al juzgado, al forense, tienen que haber dos forenses que le hacen una entrevista, le hacen una exploración visual y se certifica que realmente son o no son menores. Con esa resolución de edad, luego se pueden hacer los movimientos entre islas. A la espera de estos resultados, el Cabildo tiene saturadas las 29 plazas para menores extranjeros no acompañados asignadas, ya que está atendiendo a más de 90 sin papeles, que están en su mayoría acogidos en unas carpas hinchables, donde hay que establecer un dispositivo de seguridad logístico y mantenimiento muy costoso, al que hacen frente el Cabildo y el Gobierno de Canarias, apoyados por las ONGs. Está Cruz Roja, está Emmerland, y afortunadamente ellos han prestado sus casetas, sus carpas, están ahí y me consta que además hacen turno, porque no es fácil 40 o 50 chicos entre esas edades, adolescentes que convivan un fin de semana ahí, pues no es fácil. Lo que sí garantizó Morales es que todos los Cabildos, salvo el Hierro, se han comprometido a acoger inmigrantes para que la isla receptora de Lanzarote no afronte esta crisis en solitario.